bienvenidos amigos del canal menudo personaje al ver infante mira que se lo dijeron mira que se dio santi millán se lo dio rito que hiciera otro tipo de actuación se lo dijo santi millán incluso después de haberle dado el pase de oro en el pasillo que lo enfocará de otra manera y bueno quiso hacerlo de otra manera pero al final hizo lo mismo realmente fue bailar y todo el de todo el despapajo digamos lo dejó para afuera para para el final para la valoración con lo cual al final queríamos reírnos y nos reímos la valoración y no cuando nos teníamos que reír porque él vale para otra cosa y no para el baile la verdad así que nada me gustaría que dejarais vuestro comentario si os ha gustado si queréis si queréis que deberían haberle dado una segunda oportunidad para ir a la final aunque yo creo que claro si al final va a volver a bailar y nos vamos a reír solamente la valoración yo creo que así era imposible que ganase costales no así que nada amigos dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo